Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Capítulo 3 Versos 1 al 13 Hermano, es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función Por lo mismo, es preciso que el obispo sea irreprochable que no se haya casado más que una sola vez que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia sino comprensivo, enemigo de pleitos y no hábido de dinero que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos porque cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa no debe ser recién convertido no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio Es necesario que los no creyentes tengan buena opinión de él para que no caiga en el descrédito ni en las redes del demonio Los diáconos deben asimismo ser respetables y sin doblez no dados al vino ni a negocios sucios Los diáconos deben conservar la fe revelada con una conciencia limpia que se les ponga a prueba primero y luego, si no hay nada que reprocharles que ejerzan su oficio de diáconos Las mujeres deben ser igualmente respetables no chismosas juiciosas y fieles en todo Los diáconos que sean casados una sola vez y sepan gobernar bien a sus hijos y su propia casa Los que ejercen bien el diaconado alcanzarán un puesto honroso y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias por ver el video!